Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí, ríe la noche y achina los ojos morochos, más lindos que vi. ¿Yo quién soy? Sí, te quiero. Yo no sé quién soy, Daniel. No, no sé quién soy, para que pregunte por Dios. Yo soy una persona que vive en una casa, que le gusta comer helado. No soy capaz de sintetizar como una experiencia, en palabras por lo menos. Yo no soy muy buena para las palabras, empezando por ahí. Entonces no soy capaz de sintetizar cómo soy, en palabras, porque te respondería lo Minerva. Que soy una artista, me gusta dibujar, me gustan las nubes, me gusta el color rojo. Yo creo que estudiar arte es más... Más que es encontrar perfección técnica, es más como generar ideas, generar conceptos alrededor de las cosas que le pasan a uno y de los proyectos que uno pueda realizar. Eso de qué es lo que hace uno, de siempre es muy bobo, porque uno, además de ser editor, por ejemplo, los editores, también hacen otras cosas. También todos son fotógrafos, aunque no les digan que son fotógrafos. Uno es muchas cosas también. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Yo creo que a uno desde pequeño le dicen, pues no lo obligan, sino que le enseñan a capturar las imágenes, desde que le dicen que dibujen a la mamá o al papá, o a observar el mundo y a tenerlo que plasmar en una hoja o pues en una hoja o recortarlo, entonces ahí es como capturar un poquito las cosas que suceden y lo que uno ve. Ando ganas de encontrarte, ando lejos que estar de acá, como es, no me acuerdo. Ya cuando uno necesita o tiene la necesidad de capturar una imagen, dibujándola, sea cual sea la razón, es simplemente como, yo creo que eso uno lo hace solamente para recordar o para tratar de decir algo que las palabras no pueden decir. No ganas de encontrarte, ando lejos que estar de acá. No ganas de encontrarte, y no ganas de encontrarte, y no ganas de encontrarte. Gracias por ver el video.